que seguramente nos va a poder explicar un poco más del tema, Jorge Caloiri, ya está con nosotros. ¿Qué tal Jorge? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas veces nos sucede, ¿no? Que en el ámbito de la justicia hay temas que no manejamos, que no terminamos de entender y es que el tecnicismo termina por ocupar quizás un lugar bastante importante en este sentido. Bueno, le pregunto, doctor, ¿qué puede llegar a suceder luego de esta imputación por prevaricato? Bueno, quizás primero explicar qué significa prevaricato. Prevaricato es aplicar erróneamente pero intencionalmente el derecho. Primero estamos, es algo totalmente, no hay antecedentes en nuestro país de que un fiscal haya imputado y menos a miembros de la corte por el delito de prevaricato. O sea que es algo totalmente novedoso. Yo creo que es grave porque afecta nada más y nada menos que al Tribunal Supremo de nuestra justicia. A la seguridad jurídica de toda la justicia, entiendo, porque la corte es el máximo tribunal y los fiscales muchas veces terminan determinando ideas o fallos en la medida de cómo actúa la Corte Suprema. Por supuesto, yo creo que hoy los tres miembros de la corte están pensando qué hicimos cuando votamos el fallo por el 2x1. Realmente creo que deben estar muy preocupados. Hemos visto que la sociedad, toda, no solamente la sociedad, sino que además también es importante que los jueces inferiores, los fiscales inferiores no han hecho caso al fallo, sino que fallan conforme el criterio de la minoría, lo cual me parece bastante sano y me parece que es lo correcto. Creo que el fallo de la corte, un fallo dividido, en el cual fueron 3 a 2 el voto, creo que debería haber sido unánime en todo caso. Creo que es totalmente inoportuno, porque la corte decide cuáles son los casos que saca sus fallos. O sea, no es por orden de llegada, digamos, sino que es digitado principalmente por quien ejerce en ese momento la presidencia de la corte. Bien, que en este caso votó en contra igualmente. Exactamente, pero la verdad que llama muchísimo la atención y creo que un tema tan sensible que debería haber sido hablado o consensuado anteriormente por ellos mismos y creo que este fallo de 3 a 2 crea una inseguridad jurídica importante. Lo estamos viendo hoy con todo, la reacción de los tribunales inferiores, la reacción del Congreso con la votación de la limitación justamente del 2 por 1. Por ese lado, creo que resultan los mecanismos como para ponerle freno a los propios fallos de la corte. Y además se presenta una suerte de paradoja, porque se imputa a 3 personas que son miembros de la Corte Suprema de Justicia, que en definitiva y en la medida que se vaya apelando los fallos que se vayan dando en el marco de la imputación, quienes vayan a decidir qué sucede con ellos 3 son ellos mismos. Claro, ellos en su momento tendrán que apartarse y en todo caso serán con jueces los que irán a decidir qué es lo que ocurre con ellos. Ah, en ese caso se apartan. Claro, no pueden ser juez y parte nunca. Claro, por supuesto. Entonces tienen que ser apartados, obviamente ellos mismos se van a apartar. De todas maneras, tengamos en cuenta que es recién el comienzo de subir el primer escalón para llegar a determinar si efectivamente hay responsabilidad penal de los jueces en cuanto al delito de prevaricato, que es un delito que no es una pena privativa de la libertad, sino que es una pena de multa, pero que además tiene una pena accesoria que es la inhabilitación perpetua para ejercer como juez. Más allá de las diferentes manifestaciones sociales que se han dado, la imputación en este caso del fiscal Marijuan, hubo muchos abogados y muchos referentes del ámbito que de alguna manera defendieron la postura que tuvieron estos tres magistrados, concentrándose principalmente en que la ley los amparaba o que la ley era bastante objetiva o clara en ese sentido. ¿Usted qué opina al respecto? Bueno, yo considero, yo estoy más por el lado de la disidencia, creo que no era un delito, o sea que es complicado, es muy técnico. ¿Por qué? Porque en el caso Muña, que se aplica específicamente el 2x1, se aplica una ley que estaba derogada a alguien que nunca estuvo en prisión preventiva durante la aplicación de esa ley. O sea, es muy raro, como sucede, se aplica el artículo 2 del Código Penal, que es la ley penal más benigna, que es la ultraactividad de la ley penal más benigna, a alguien que en el momento en el cual estaba en vigencia esa ley, estaba amnistiado. Porque recordemos que durante la presidencia de Menem existió el indulto, existió la amnistía, por lo tanto los represores o quienes participaron en el terrorismo de Estado en aquella época no fueron juzgados. Sí con posterioridad fueron sometidos a proceso y yo entiendo que se debe aplicar la última ley que es justamente la derogación de la ley del 2x1 que no tengan ese beneficio. Además, son delitos graves, son los delitos más graves que son delitos de lesa humanidad, que gozan de determinadas características como que son imprescriptibles, que no pueden ser amnistiados, que no pueden conmutarse la pena y demás. Con ese criterio, ¿cuáles son los acusados por delitos de lesa humanidad que pueden pedir el mismo beneficio? Todos los defensores de aquellos acusados por estos delitos, sin lugar a dudas, los que tienen condena. Por ejemplo, en el caso de Mendoza, todavía no hay condena, por lo tanto los defensores no pueden pedir ese beneficio. Pero al momento de que exista condena, obviamente que el defensor va a orar pidiéndolo a hacer reducción. Bien, ese sí, contanos. Sí, preocupa, doctor, de alguna manera las facultades que se le atribuyen a la Corte Suprema de Justicia pensando en esto de aplicar una ley derogada. Digo, ¿cómo se puede dar esta situación? Bueno, por eso, son cuestiones técnicas que en determinados casos es de aplicar. O sea, el fallo está fundado, no es que no esté fundado. Vos siempre en determinadas cuestiones jurídicas vas a tener la biblioteca por un lado que dice que corresponde, la mitad de la biblioteca que dice que corresponde y la otra mitad de la biblioteca que dice que no. En materia de derecho, a veces 2 más 2 es 4 y a veces es menos 10. Eso le iba a comentar, no siempre el derecho es absoluto. Y la decisión de los magistrados en este caso corresponde un poco a la subjetividad, al contexto, quizás en ese sentido es lo que faltó, ¿no? El contexto argentino, la situación, la historia que tenemos los argentinos. Sí, yo creo que sí. Yo creo que es totalmente desacertado. Hoy dijimos que no hay doctrina que haya justificado, creo que salvo Banossi que leí que estaba a favor del fallo, pero la mayoría de la doctrina es unánime en decir que es un fallo ilegal, arbitrario y que no corresponde. ¿Qué puede llegar a pasar ahora? ¿Cómo se puede revertir la situación? Digo, los magistrados no se podrían arrepentir en lo más mínimo, los tres miembros de la Corte Suprema. No, bueno, pero llegado el caso, primero, ningún caso es igual a otro. Entonces, los fallos judiciales lo que tienen, la característica es que analizar el caso en concreto, llegado a la Corte otro caso, puede ser que la Corte decida aplicar otro criterio, por supuesto que puede ocurrir. Puede pasar también que algún miembro de la Corte, al ser tan dividido, por ejemplo, la doctora Highton de Nolasco, que ya tiene más de 75 años, que decida apartarse, que haya que nombrar a otro juez y que entonces estamos dos a dos y que sea el próximo el que determine cuál va a ser el criterio jurisprudencial de la Corte. ¿Qué alcance pueden tener las denuncias que llegaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Bueno, la Comisión Interamericana tiene que resolver una medida cautelar que presentó un abogado de nuestro país, en donde puede ser muy importante el antecedente, que sin lugar a dudas va a ser en contra del fallo de la Corte, de la Corte Suprema de la Nación. ¿Qué futuro puede tener esta iniciativa de juicio político a los magistrados de la Corte? Yo creo que, bueno, ¿qué más? Creo que debería de haberlo pedido. Lo que pasa es, a ver, el fallo es una cuestión de criterios, ¿no? Si uno lo lee entendiendo de que para ellos la aplicación de la ley penal más benigna era aplicarle la ley del 2x1, se encuentra la justificación y de hecho está justificado. Pero sin lugar a dudas yo creo que es desacertado y en todo caso habrá que ver cómo actúan con posterioridad y si revierten su jurisprudencia. Claro. En su criterio.